El tema que estuvo funcionando por todos lados, que fue el estúpido, ¿verdad? El tema del estúpido y hoy este tema que se llama Mi Dulce Amor, sí señor. Vamos a bailar con el grupo que toca padre, Paralisia y Alamarra. Vamos a bailar enamorados, y en el sonido, el palrote. Viene mi compadre Jaime, el famoso cocondrilo, la chica Moren, Olivia, Adriana y Moren y Laura. Todos los escuadrones de las siete, Tanda, Bingo, Supremos, Luz, Irvana, Sfera, Sombrero, Ever, Graves, Cocondrilo, Guío, japonés, Eus, Crosby, Corker, Cónica, Adriana, Cuatro, Caballo, la máxima autoridad, sonido, Medellín. Mi Dulce Amor, dice la voz del cambio. Ya no soy el que te hace. El famoso Tazo y su pequeño Chuchín, la vida. Sí señor, niños locos de niña, que sí, riqui, niqui, fueca, solis, claco, chamanco, loco, la bella usa, chicles, tiempos, esos saiyajines para alcal, esos cogelones, la banda sonida, llorar. Sufro, la voz del burra, y yo, sufro como nunca, el coste de los locos, así, la gente de la manía, no queso, sonido, corazón, rumbo a negra, vida, y permita que sea feliz. Mi compadre Jaime Ibarra, se llama Dulce Amor. El cambio ha llegado contigo, Lovie Sar, el vano Chole, cambiando, dice, hacia el futuro, que atraviesas la flora. Los Papis R7, el grupo mejor que aquel padre. Señor, la voz del monstruo. La voz del monstruo. Esta noche, Panchitos, Chabaco, Shakira, Esmeralda. ¡Uepa! Panchitos y Ablos, mini Panchitos. Vete a ser finales, San Pablito del Monte. Tascala, la voz del vaquito, Shakira, Ocachimba, Perro. Y Tana Camador, el fan de Tani Santatres. Tadón Carpeñas, el WhatsApp. Para el amor fantástico. Chicles, rey, la niña sin amor, desde Peixala. Mi dulce amor. Chabaco, Nucos. Ese, la usa, el rara. Coachimba, Don Fercho. Chito, Monroco. Inganiste, en el producción de Los Ángeles. En mis ojos no ha parado de llorar. Primos del sabor esta noche. Amor. Esta noche es su aniversario. Mira, he cambiado. Con cariño para Joseph y Motze. Esta noche. Soy el que te hacía su. Siempre contigo en la voz de Goku. Amiga. Ya. Yo soy el Super Sanyahiel. 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 ¡Musión! Yo vamos. Donde sea la TGC. Ya en su amor, Maricruz. Cachorro, Brian Espin. Con una estrellita, todo. Su amor, Putri. Su Cache. Cache su príncipe, Caerla. Su. Su pequeño anjerito Mi hermanita Marisol La dosis perfecta Mi corazón llora en toda una fin Ya se va Nunca te dejaremos de apoyar Toda la banda de Chonacantepec El Rocky Sabor Jodí Es casi su príncipe Gael El Max El Jaxi Sabor Maricruz Su cachorro Para Brian Spade Su pequeña estrellita Se va Mami Marisol Eléjase toda la TFC Allá en Chonacantepec